Estamos de vuelta con más de buenos días por BPI TV. Son las ocho y diez minutos de la mañana. El día de hoy vamos a hablar de la situación de los migrantes. Más de mil quinientos migrantes cruzaron en un solo día el río Bravo. Esto es desde México hasta Estados Unidos. Sobre este tema estaremos conversando en profundidad con el abogado, experto en migración y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Rodríguez. Buenos días, Carlos. Un gusto tenerte de nuevo en el programa, en este caso vía telefónica. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Carlos, para tener un poco el panorama más claro, se pensaba que con la decisión del gobierno de los Estados Unidos relacionada con el paro humanitario iba a descender el paso de migrantes por la frontera para llegar a Estados Unidos, pero veíamos este reporte que hacían los medios de comunicación donde se señalaba que en tan solo un día, entiendo que fue de domingo a lunes de esta semana, más de mil personas, entre mil, mil quinientos, intentaron cruzar esta frontera para llegar aquí a los Estados Unidos. ¿Consideras que la medida fue asertiva? ¿Ha logrado bajar el número de migrantes? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, mira, con relación a esto, hay que saber que estas medidas restrictivas de acceso a territorio. Mira, primero, uno de los fines de la medida que establece la medida de Estados Unidos es que busca una migración ordenada y segura. Eso es lo que en teoría dice, es lo que dice el papel, pero la realidad es otra. Normalmente este tipo de medidas restrictivas no garantiza una migración ordenada y segura, porque aquellas personas que no pueden acceder, es decir, que no cumplen con los requisitos para acceder a esta medida, lo que van a buscar son los caminos verdes para ingresar, es decir, meterse por los pasos irregulares, cruzar los ríos, y esto pues los expone a las mafias que controlan estos pasos irregulares, es decir, los expone a situaciones de trata, los expone a situaciones de tráfico de inmigrantes, abuso, explotación, a una gran cantidad de peligros. Fíjate, esto también ocurrió en el año, si mal no recuerdo, en 2019, cuando comienza Perú a exigir visa a la población venezolana, se creía que con eso se iba a disminuir un poco el flujo de población venezolana y la realidad no terminó siendo esa, para ese entonces creo que había más de 8 mil venezolanos en Perú y actualmente ya hay más de un millón cuatrocientos, entonces estas medidas que restringen el paso de población migrante, al final del día, primero no impiden que estas personas se continúen yendo porque cuando la gente tiene necesidad va a seguir saliendo y va a buscar las mil y un maneras para salir, entonces, es decir, el flujo de venezolanos hacia Estados Unidos va a continuar, quizás ya no va a ser como se hizo en los primeros nueve meses del año, con todo este tema del Darien, que vimos una cantidad de venezolanos inmensa, hubo un aumento drástico, pero igual la gente va a seguir buscando la manera de llegar a Estados Unidos. En conversaciones con algunas personas que han atravesado, por ejemplo, la selva del Darien, luego el río Bravo, para llegar aquí a Estados Unidos, atravesando más de siete países, nos hablan de que fueron engañados, de que no tenían idea a los riesgos, los peligros que se estaban enfrentando, quisiera que nos hablaras un poco acerca de esos escenarios, ¿es real que la gente no sabe cuáles son los peligros o hay casos en el que se está dispuesto a todo con tal de buscar un futuro mejor? Sí, en el caso de quienes cruzaban el Darien, efectivamente nosotros logramos documentar casos de personas que habían sido engañadas de lo que era la selva del Darien. Incluso en redes sociales circuló información donde les ofrecían cruzar la selva del Darien en motos. Habían personas que le decían que les prometían hacer el cruce por el Darien y no le decían la selva, sino que le decían que eso era un jardín, que iban a pasar 100% seguro, cuando la realidad es otra. El Darien no se cruza 100% seguro porque allí hacen vida grupos armados irregulares. Las mismas autoridades de Panamá han indicado que ellos no tienen el control sobre este territorio, a pesar de que es territorio panamá. Sí, incluso esas personas que no querían... Cañadas por las puertas. Disculpa, Carlos, no te escuchaba. Esas personas que nos estaban refiriendo el testimonio y que prefieren quedar en anonimato por temor a represalias, nos decían que habían incluso ancianas que se habían atrevido a cruzar la selva porque no conocían el peligro con sus nietecitas y muchas de ellas, pues, vivían los abusos. Entonces, quisiera saber, ¿se lleva alguna cifra aproximada de los abusos o de los casos de extorsión? Mira, la verdad es que como tal cifra de cuántos migrantes han sido robados, extorsionados, incluso asesinados dentro de la selva, no la tenemos y es difícil también conocer esta información. ¿Por qué? Por lo siguiente, y lo que hay son estimaciones. Por ejemplo, Médicos sin Frontera afirmaba que al menos 400 personas habían sido víctimas de algún tipo de abuso sexual. Pero es posible que la cifra sea mucho mayor porque muchas de estas personas, una vez que cruzaban la selva por temor, no denunciaban ante las autoridades. Entonces, se quedaban callados, no denunciaban estos hechos y esto, sabes, quedaba en la impunidad y muchos de estos casos tampoco están registrados. Entonces, tener una cifra exacta sobre cuántos abusos, cuántos han sido extorsionados, cuántos han sido robados, cuántos han sido asesinados, es muy difícil determinarlo. Agregando al hecho de cuántas personas han muerto en el Darién, también es difícil porque no se sabe cuántos caídos hay allí. La selva es una selva totalmente impenetrable, difícilmente las autoridades ingresan allí cuando lo hacen por helicóptero. Entonces, claro, es imposible lograr dentro de la selva la reubicación de cuerpos o cadáveres de personas. ¿Qué se sabe, un aproximado, alguna estadística de las personas que han quedado varadas en los diferentes puntos fronterizos en estos países para intentar ingresar aquí a Estados Unidos? Bueno, mira, por lo menos en el caso de México, México es uno de los países que que ahorita tiene bastante población venezolana varada. En términos de cifras, la verdad es que no te puedo hablar de cuántos exactamente están varados. Sin embargo, sí se conoce que hay personas, hay muchas personas que están varadas, no solamente en México, también en Panamá. Incluso personas que se han tenido que quedar en Nicaragua o a pesar de la situación que hay allí. Pero claro, se quedan, no porque resulte un país atractivo para ellos, sino porque no tienen dinero para continuar el viaje o por lo menos retornar a los países donde estaban recibiendo. Entonces, es decir, esta medida de Estados Unidos terminó atrapando a mucha de esta población venezolana, la dejó atrapada. También han quedado al desamparo porque, por lo menos por parte del Estado venezolano, tampoco es que las medidas han sido suficientes para repartear a estas personas, para garantizarles un retorno voluntario. Por ponerte un ejemplo, nosotros conocimos un caso de un muchacho, que no voy a revelar su nombre por temas de seguridad. Él fue deportado desde México hacia Venezuela. Y es tal cual, como te lo comento, llegó, qué sé yo, un día lunes y ya para el día miércoles estaba pensando en irse, es decir, llegó a Venezuela, lo deportaron desde México hasta Venezuela, y ya para el día miércoles estaba pensando en irse a Ecuador. Y las razones que él decía es, de quedarme en Venezuela, yo prefiero irme a Ecuador porque allá me va mucho mejor que aquí. Entonces, es decir, muchos de estos venezolanos están parados allí y, ¿sabes? Están en una situación de, oye, ¿qué hago? No sé para dónde voy a ir. Entonces, claro, están en una situación de crisis. Carlos, ¿qué pasa cuando un migrante decide entregarse a la patrulla fronteriza? ¿Cuál es su destino? ¿Qué sigue con ellos? Bueno, ahí lo que tenemos documentado es que, por lo menos en Tapachula, México, existe algo que se llama la estación migratoria siglo XXI, que, en teoría, si es una estación migratoria, debería ser algo digno, humanitario, donde las personas, los migrantes lleguen, descansen, pero la realidad es otra. La verdad es que eso es como una especie de cárcel donde los tienen allí encerrados, hay situación de hacinamiento. Cuando ellos se entregan, pues, lo que hacen es esto, remitirlos ante esta institución. Y ahí nos han reportado casos. Esta misma persona que te comentaba, que deportaron hacia Venezuela, él nos hizo llegar la información de que, por lo menos en su grupo con el que él andaba, ellos fueron encerrados en esta estación migratoria. Y cuando lo soltaron, él andaba con su familia, cuando a él lo sueltan, a él lo soltaron y después soltaron a su familia. Entonces, claro, él perdió el rastro de sus seres queridos. Entonces, ahí tú ves cómo se produce una separación familiar. La unidad familiar es un derecho humano que debe ser garantizado, sin embargo, no se garantiza. Entonces, claro, le estoy contado. Lo que hemos sabido en el caso de México es que México está ahorita, tiene una política en virtud de la medida del 12 de octubre, adoptada por Estados Unidos, tiene como política tratar de impedir el paso o la continuidad de población venezolana hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Es decir, impedir que estos lleguen allí, pues, para que de esa manera también impedir que pasen por los puntos irregulares y lleguen hacia México. ¿Qué opciones tienen los migrantes que en este momento están varados y que algunos han estado incluso a la intemperie en México, en zonas donde hay bajas temperaturas? ¿A dónde pueden acudir? ¿Qué opciones tienen ellos? Bueno, ahí, en un principio, la responsabilidad recae principalmente sobre el Estado mexicano de buscar, de brindarle a ellos alojamientos, alojamientos seguros. Hemos visto que en México hay personas que están durmiendo en las calles, pero la verdad es que esto no está siendo garantizado. México es un país inseguro para la población migrante, no solo para la venezolana, sino también para población migrante de otras nacionalidades. Han denunciado que allí, en este país, son víctimas de abuso por parte de la policía, por parte de los componentes militares, pero también por parte de las mafias que operan en este país. Entonces, ahí, en un principio, la responsabilidad recae sobre el Estado mexicano que debería brindarle la ayuda, debería integrarlos, es decir, permitirles acceso a mecanismos de regularización para que puedan allí establecerse en México, es decir, recibir en México, tener acceso a un empleo, a una vivienda, pero lamentablemente esa no es la realidad. En varias oportunidades nos has hablado acerca de los desafíos, de las situaciones tan complejas a las que se enfrentan los inmigrantes, en nuestro caso, venezolanos. Y me llama la atención que hemos recibido aquí en el canal testimonio de personas que luego de pasar pagándole a coyotes han sido explotados por las personas que les hicieron creer que podían tener una vida aquí en los Estados Unidos. Cuando esa persona no tiene un familiar, no conoce a nadie, se vino sin pasaporte, ¿qué opciones tienen? ¿Qué tipo de información podemos darle? Bueno, en ese caso, ahí tendríamos que apoyarnos mucho en la declaración que emitió Agnore en el año 2018, en la cual declaraba que debido a la situación política, institucional que también vive Venezuela, muchas de estas personas son consideradas refugiadas, es decir, requieren de algún tipo de protección. Entonces, claro, si estas personas están huyendo por algún tipo de necesidad, problemas de salud, o por persecución política, perfectamente pudieran solicitar refugio en Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos la realidad de solicitar refugio es que es complicada, también te demora muchos años, te lleva meses poderlo tramitarnos algo tan rápido, pero en teoría los estados deberían reconocerle la condición de refugiados a estas personas. Sí, siempre se ha hablado de que no existe una política armónica de parte de los países para abordar en profundidad este problema. A tu juicio, ¿qué ha faltado? Ya para finalizar. Mira, ahí lo que ha faltado es aplicar las recomendaciones que ha hecho ACNUR. ACNUR ha señalado, le ha reiterado a la mayoría de los estados, por favor, reconozcan la condición de refugiados a la población venezolana. La mayoría de estas personas no se está yendo porque quieren, no se están yendo porque van a hacer turismo, muchas de estas personas tienen problemas de salud graves, otros quizás son perseguidos políticos, u otros están huyendo por situaciones de violencia que perfectamente los califica como refugiados. Hay un mecanismo en materia de refugio que se conoce como el reconocimiento colectivo de refugiados. Esto se aplicó en Brasil. Hay una buena práctica de esto para la población venezolana donde se hace el reconocimiento de refugiados de manera colectiva y no de manera individual. Es decir, no se hace el análisis caso por caso, sino que se hace el análisis por grupo. Es decir, llegaron mil, por ejemplo, ahorita en el caso de los venezolanos que cruzaron a Estados Unidos, fueron 14 mil. Bueno, esas 14 mil personas se le toma el caso, se le hace entrevista y se le hace un reconocimiento colectivo. Esta es una buena práctica que el ACNUR ha recomendado a los estados para tratar de darle celeridad o de por lo menos descongestionar las instituciones de refugio que han abarrotado con todas las demandas de refugios que han interpuesto los venezolanos, pero que lamentablemente, es decir, si bien es cierto, muchos venezolanos han solicitado refugio, cuando uno revisa las cifras de reconocida no llega ni siquiera a mil personas. Es decir, porque el sistema colapsó, los sistemas están colapsados y no estaban preparados para atender esta demanda. Pero una solución a esa demanda es eso, hacer un reconocimiento colectivo porque es mucho más rápido y garantiza de esa manera que estas personas puedan acceder a la protección internacional, que lamentablemente ahorita no está siendo reconocida por los estados. Y ha sido algo en lo que han sido tanto el ACNUR como las organizaciones que trabajan en terrenos con migrantes en insistir en el Estado, por favor, hagan el reconocimiento. Esa es su obligación. Ustedes deberían darle cumplimiento a eso, pero lamentablemente no lo ha hecho. Y no lo han hecho muchas veces. No es porque no quieran, sino porque la estructura, es decir, las instituciones no están preparadas para atender tanta demanda de refugio. Carlos, ¿tienes información con respecto a cómo se están moviendo ahorita los migrantes venezolanos, además de intentar ingresar a Estados Unidos, que lo has reportado muy bien? ¿Se ha incrementado el flujo de venezolanos intentando establecerse en otros países, por ejemplo, de América Latina? Hasta ahora no hemos visto este fenómeno. Hasta ahora no hemos visto, es decir, como que, lo que pasa es que no entendí bien la pregunta. Disculpa, voy a tratar de ver si... Con el parón humanitario, hay muchas personas que han desistido no venir a Estados Unidos porque si no tienen la manera de ingresar de forma segura, ordenada, como lo está tratando de establecer el gobierno de los Estados Unidos, han desistido y han buscado otros países de América Latina, como lo señalabas, el caso del joven que llegó a Venezuela y se fue de pronto a Ecuador. ¿Se ha visto ese flujo de venezolanos intentando emigrar a otros países de América Latina? Sí, sí, claro. De hecho, hemos visto personas que una vez cuando cae la medida esta del... Cuando se comienza a aplicar la medida del 12 de octubre, el parón humanitario, muchas personas comienzan a retornar por su propia cuenta. Obviamente, tratan de postear sus gastos, pero esto no lo hacen. Es decir, no es que se vienen a Venezuela, no es que en Venezuela estamos teniendo un retorno masivo de venezolanos que están llegando a integrarse aquí en Venezuela, no, sino que muchos de estos se fueron hacia los países donde yo estaba, Brasil, Chile, Ecuador, Perú. Debemos recordar que la mayoría de las personas venezolanas que estaban cruzando la selva del Darien para llegar a Estados Unidos procedían, en su mayoría eran de países como Perú, Ecuador, Chile. Y obviamente, al no poder acceder, al no poder ir a territorio, de manera segura, a territorio estadounidense, pues regresaron a estos países y no deciden regresar a su país. Venezuela, porque no están dadas las condiciones para un retorno seguro y digno. Sin embargo, ahorita en diciembre sí pudiéramos estar hablando entonces de un retorno, pero este retorno tiene más que ver con la temporada decembrina de personas que vienen a visitar a sus familiares, pero ya sabemos que en enero estas personas retornan a los países donde estaban recibidos. Carlos, gracias por tu tiempo y sobre todo por compartir esta información tan valiosísima con nuestra audiencia de buenos días. Gracias por acompañarnos y bueno, será hasta un próximo encuentro. Hasta luego, gracias a ustedes por la invitación siempre. Estábamos conversando con Carlos Rodríguez vía telefónica, él es abogado, experto en migración, además profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, bueno, estamos actualizando todo lo que tiene que ver con la situación de los migrantes. Recordemos que esta semana ha sido noticia el paso de entre mil a mil quinientas personas para intentar ingresar en tan solo un día aquí a los Estados Unidos. Hacemos una breve pausa y ya volvemos con más de buenos días por BPI TV. Los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela para que ustedes desde ya tomen sus previsiones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!